en estos momentos inicia notivisión de con Héctor Polo La tarde de este martes prácticamente podría estar listo el peritaje para determinar las causas que originaron el incendio que se inició esto el sábado pasado y que afectó treinta y cinco hectáreas en la isla Holbos en Quintana Roo así lo aseveró Alejandro del Mazo quien es el comisionado nacional de áreas naturales protegidas sin embargo aseguró que el siniestro ya está prácticamente controlado luego que unas cincuenta personas han trabajado para combatir el fuego y queda solamente un punto de calor donde los especialistas están evaluando para saber cuál fue el motivo que lo originó y de esta manera consecuentemente prevenir que se vaya a producir otro siniestro el funcionario comentó que aunque el incendio hubiera sido provocado la ley prohíbe que se haga un cambio de uso de suelo porque deben de transcurrir 20 años para revisar la situación de las personas afectadas a 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 las personas afectadas